¡A la Cachupa, bale a la Cachupa! ¡La Cachupa, chupa, chupa! ¡Porero de este chupa, quiero verte conreír! Pa' que se estás alegría, por lo tanto, how do you feel? Baila la cachumbalera, baila la cachumbalera ¡Pero se haguila! Baila la cachumbalera, baila la cachumbalera Baila la cachumbalera, baila la cachumbalera Baila la cachumbalera, baila la cachumbalera Baila la cachumbalera, baila la cachumbalera